Julio, uno de los meses de vacaciones por excelencia. Las clases han finalizado, las últimas graduaciones ya han tenido lugar y muchos de los nuevos profesionales empezarán a trabajar este verano en sanidad. Una sanidad que ya sabéis que no cesa la actividad. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana recuerda la importancia de donar sangre también durante la época estival, durante las vacaciones. Y por cierto, si las tenéis próximas o las estáis disfrutando, os haremos varias propuestas. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Este año se ha graduado la primera promoción de enfermería del trabajo que ha cursado sus estudios de especialidad en la Comunidad Valenciana. Intercambiar experiencias y hablar de las novedades en el cuidado y tratamiento de pacientes de urología es el objetivo del 36 Congreso Nacional de Enfermería celebrado en Valencia. Acompañamos a un grupo de enfermeras de Alicante al tercer curso de aplicación de tratamientos con aguas termales. Ha tenido lugar en el balneario de Archena, en Murcia. Tras dos años de esfuerzo y perseverancia, se ha graduado la primera promoción de especialistas en enfermería del trabajo de la Comunidad Valenciana. Se trata de una de las especialidades más antiguas de enfermería en España y en la que la prevención es la base. Para poder ejercer esta especialidad, nueve profesionales de enfermería se han formado a lo largo de dos años de residencia. Una formación teórico-práctica que ha tenido que ir adaptándose a las circunstancias que iban surgiendo. Al ser el primer año hay limitaciones, muchas cosas que mejorar y la verdad ellos son críticos pero aportan muchísimo. La mayor parte de la residencia la hacemos a nivel hospitalario. Entonces realmente una vez sales a la calle, enfermería del trabajo trabaja en el sector privado. La segunda promoción de estudiantes de grado en enfermería de la Universidad de Alicante ya son graduados. 185 alumnos que han recogido las respectivas becas en un emotivo acto en el que se ha hecho alusión a los conocimientos, los valores y el talento que son necesarios para desempeñar su profesión. Nervios y búsqueda de recuerdos a las puertas del Paraninfo de la Universidad. Faltan minutos para comenzar el acto de graduación de los estudiantes de enfermería. Hoy dicen adiós a la universidad, llega el momento de mirar hacia adelante. En mi caso afortunadamente me voy con un contrato, no sé hasta cuándo pero en principio solamente será en verano. Futuro marcado por la inestabilidad laboral y por una movilidad geográfica que la mayoría ya han asumido. En mi caso tengo entrevistas ya para irme a Inglaterra porque en España está muy complicado. Salidas que otros buscan en la especialización. En este caso a mí, por ejemplo, psiquiatría me encanta y espero ser una enfermera aquí de las buenas. Yo, Belén, juro que estaré agradecido y guardaré el debido respeto a aquellos que me ayudaron a aprender, creer y respetar al arte de cuidar. La lectura del juramento, los discursos y el gaudeamus cierran el acto de despedida de los 185 estudiantes de esta segunda promoción de graduados en enfermería que inician así una nueva etapa con la ilusión de poner en práctica todos sus conocimientos, de ejercer su profesión considerada como la piedra angular del sistema sanitario. La nueva secretaria autonómica de Sanidad Universal y Salud Pública, Dolores Salas ha tomado esta semana posesión de su cargo. Yo, Lola Salas Trejo, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de Secretaría Autonómica de Salud Pública y del sistema sanitario público. La enfermería forma un papel importantísimo en todas las transformaciones que se han producido en el sistema sanitario. Cuando ha habido cambios importantes, por ejemplo la atención primaria han pivotado muchas veces en la de profesionales de enfermería y nosotros vamos a contar con los profesionales de enfermería para aprender estos nuevos cambios que tenemos que abordar en este momento. Casi 200 profesionales de enfermería de toda España se han dado cita durante tres días en Valencia en el 36 Congreso Nacional de Enfermería y Neurología. Un campo sobre el que se ha elaborado un documento de competencias que se ha presentado en estas jornadas. Además, dos pacientes han participado en la cita para hablar de sus experiencias frente al dolor y la formación terapéutica que recibieron. Esta es una de las funciones de la enfermería en neurología. El enfermero es pilar fundamental en esta educación porque es quien le va a enseñar cómo tiene que hacer un cateterismo y después buscarle la sonda más adecuada para ese paciente. El Departamento de Salud Valencia Hospital General ha celebrado varios encuentros entre los profesionales de atención primaria con el objetivo de que intercambien experiencias. Se trata de acercar criterios y mejorar la asistencia al usuario. La vacunación, la relación entre diabetes y deporte, la EPOC o la anticoagulación son algunos de los temas que se han ido tratando a lo largo de cuatro sesiones. Considerem que es un tema a moure molt en atención primaria, sobretot per la banda de enfermería. N'hi ha molta feina a fer en este sentit y considerem que la enfermería de atención primaria es bàsica, es fundamental. El ejercicio físico para enfermos crónicos como diabéticos es bueno o no. Entonces es un programa que llevan un monitor y valoran luego si, por ejemplo, los diabéticos bajan el azúcar. Ellos son conscientes de que el ejercicio físico es bueno para ellos. Las enfermeras de UCI pediátrica del Hospital General Universitario de Castellón obtuvieron el premio a la mejor comunicación en el Congreso Nacional de Enfermería en Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales celebrado en Torremolinos, en Málaga. Con esta noticia iniciamos el bloque de breves. Entre las conclusiones del estudio realizado a más de 220 bebés ingresados destaca la necesidad de aumentar la protección de la piel de las zonas con presión y la mayor vigilancia de los accesos venosos del neonato por su incapacidad para hablar y su piel inmadura. La ablación total o parcial es una práctica dañina sin fines terapéuticos que produce daño tanto en la salud sexual y reproductiva de la mujer como en la salud psicológica y física. El Hospital La Plana de Vila Real ha difundido el nuevo protocolo de actuación sanitaria a profesionales de enfermería, médicos y trabajadores sociales para prevenir y detectar el riesgo en pacientes que acudan a sus consultas. El mosquito tigre originario del sudeste asiático se está extendiendo por todo el mundo, también por España, gracias al comercio internacional de neumáticos y de productos de jardinería. Salud Pública está impartiendo jornadas de identificación de su picadura para profesionales sanitarios. Como ante cualquier otra picadura, hay que lavar con agua y jabón, desinfectar y, si existen molestias, acudir al centro de salud. El Departamento de Salud Sati Montiñente es el único de la Comunitat Valenciana incluido dentro de la red de hospitales verdes y saludables. Pues bien, ahora es también miembro del proyecto Desafío 2020 de Salud por el Clima. Esto significa que es una de las instituciones de todo el mundo que se compromete a implicarse en la reducción del cambio climático, a reducir su propia huella de carbono y a promover políticas públicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también en vacaciones es muy importante no olvidar que la sangre es muy necesaria en los hospitales. Cada día se precisan unas 700 unidades de sangre en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Se trata de un producto que no se puede fabricar y la única forma de conseguirlo es a través de las donaciones voluntarias y solidarias de los ciudadanos. Estar de vacaciones no es una excusa para dejar de donar sangre. El Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana ha lanzado la campaña de verano para que la ciudadanía no olvide la importancia de la donación también en estos meses vacacionales. Y hay que recordar que en verano hay que hacer un mayor esfuerzo para no olvidar la donación de sangre. Todos podemos necesitarla en cualquier momento y esto es un ejercicio de solidaridad y también de responsabilidad con nuestra sociedad. La consellera de Sanidad Universal ha querido dar ejemplo y ha acudido a donar sangre a uno de los más de 200 puntos que se habilitarán este verano en la Comunitat. En la web del Centro de Transfusiones se pueden encontrar los puntos de donación disponibles. Os proponemos ahora relajaros. Tanto si estáis de vacaciones como si estáis pensando en ellas, una muy buena forma de combinar salud y bienestar es un balneario. Con profesionales de enfermería del Colegio de Alicante hemos conocido las aplicaciones de las aguas termales y sus diferentes tratamientos para diversas patologías en uno de los balnearios más antiguos de España, el Balneario de Archenau. Las enfermeras escuchan atentas las explicaciones de la guía en los accesos a las termas, donde el agua emerge a 52 grados de temperatura, una zona donde se aplican los diferentes tratamientos antiinflamatorios, respiratorios y dermatológicos que ofrece el Balneario de Archenau. Son tratamientos paliativos. No quiere decir que a una persona con astrosis se le vaya a quitar la astrosis, pero lo que hace es que disminuye ese dolor y hace que tomen menos medicamentos. Aquellas personas que tienen problemas de movilidad por el movimiento en la piscina, con los baños, los lodos, por lo que hacen es que se sienten más ágiles. 30.000 personas visitan cada año este balneario de Archenau. Vienen buscando las propiedades terapéuticas de sus aguas, aguas medicinales que ya se utilizaban en el año 1800 a.C. Conocimiento sobre hidrología que las enfermeras participantes aprenden de la mano de los profesionales del Balneario. Pensamos que un spa son aguas y burbujas y ya está y que lo único que te va a dar es un poco de relajación, pero a veces no pensamos en las actividades, en el efecto terapéutico que puedan tener. El coger y poder aplicar estas bases a lo mejor en tu día a día y como no con los pacientes. Y que les pueden servir para conocer mejor los tratamientos indicados para cada tipo de dolencia. Pero si preferís un destino más internacional, el Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado un viaje en grupo para colegiados a Vietnam el próximo mes de octubre. Nueve días de vacaciones recorriendo una de las principales rutas de este país exótico. Un viaje en grupo de nueve días por los lugares turísticos más destacados de Vietnam. El país de norte a sur de la mano de un guía vital para descubrir los secretos de esta exótica tierra. La bahía de Jalón, desde luego, sería el tesoro del viaje. Y luego, pues, la zona de Hoiang. Y luego, bueno, pues, a la gente siempre le gusta un poco el mecón en los mercados flotantes. Es algo también muy atípico, ¿no? Historia, exotismo y pasajes únicos en una ruta con importantes ventajas económicas. En estas jornadas informativas, los colegiados reciben toda la información detallada del viaje. Los viajes exóticos me encantan. Más que visitar ahí muchos monumentos y tal. Me encantan. Yo estuve el año pasado con un grupo, en octubre, con el grupo de economistas, y la verdad es que es un país espectacular. Convivencia y descubrimiento de una nueva cultura en un viaje que se realizará el próximo 3 de octubre. Y con el verano llegan también los festejos de Bouss al Carrer. En el Hoy Recordamos de esta semana nos trasladamos hasta Peñalba, una pedanía de Segorbe. Aquí conocimos cómo es el trabajo que desempeñan los enfermeros que participan en los festejos taurinos. Estamos en fiestas de Peñalba. Música, diversión y toros. Al igual que en esta pedanía de Segorbe, cada año se realizan cerca de 6.500 festejos similares en toda la comunidad valenciana. En todos ellos es obligatoria, desde 2002, la presencia de un profesional de enfermería. Es por esto que el colectivo trabaja para ofrecer la mejor atención posible con cursos especializados en festejos taurinos, como el que ofrece el Colegio de Enfermería de Castellón. Como la gente va corriendo delante de los dos, pues claro, no son infrecuentes las caídas. Afortunadamente, pues heridas por hasta de toros, es lo que a mí no se ve. Pero cada vez ves que la gente que se pone delante del toro es gente que sabe un poco más de qué va. Por eso cuando hay alguna cogida también suelen ser un poco más serias. Además de un enfermero, el reglamento también contempla la presencia de un médico y una ambulancia. El objetivo es garantizar la seguridad y estar preparados ante cualquier emergencia. Si no fuera por eso, no se lo podrían hacer todos. La fiesta sin enfermeros no podría estar por el peligro que conlleva los animales. Las contusiones son uno de los principales problemas que se presentan en este tipo de actos. Sin embargo, también se atienden otras complicaciones y en caso de necesidad, el equipo está preparado para trasladar a los heridos a un centro hospitalario. Desde aquí, desde la playa del Grau de Castellón, nos despedimos en este segundo informativo del mes de julio. Si estáis de vacaciones, disfrutad de ellas y al resto, pasad una feliz semana. Volvemos, como siempre, el próximo viernes a la una de la tarde con toda la información de la Enfermería y la Sanidad de la Comunidad Valenciana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!